Ya no quiero darte explicaciones Ni que con tus amigas mi nombre menciones Que diga que fui el melo cuando no hay razones Que siga generando falsas ilusiones No fuimos, no somos ni seremos Pero tuvo piola que al menos lo intentemos Una vez más, una vez más Y aunque remamos fue todo pataquero No te voy a negar, a veces extraño Tú te quiero hacerme otra mitad A vos te da igual Y vas a volver cuando estés con él Y le digas mi nombre Yo soy el que tu corazón esconde Y vas a volver cuando estés con él Y le digas mi nombre Porque yo soy el que te corresponde Aunque termino en la nada, fuiste mi to' Fuimos casi algo, pero no vamos Y por más que ahora vos estés con otro Ya vas a volver con el corazón roto Era mi cara, la tierra Y aunque ya sé que ya fue La apertada no cierra Perdí la fe en el amor, vos metiste guerra Pero me quedé sola aquí Esperemos por ti No fuimos, no somos ni seremos Pero tuvo piola que al menos lo intentemos Una vez más Una vez más Y aunque remamos fue todo pasajero No te voy a negar, a veces extraño Tú te quiero Ser mi otra mitad A vos te da igual Y vas a volver cuando estés con él Y le digas mi nombre Yo soy el loco que te corresponde Y vas a volver cuando estés con él Y le digas mi nombre Yo soy el loco que te corresponde Este es Kram Es que se ponen las gorras para atrás Y en la cama hasta se hablan blan Ey Desde el tono Pa' el tono Ja Este es Rose Este es el nuevo movimiento Fauna Music La Music Tu vecino la conoce Rocco 13 Rose Do, 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 do. Gracias por ver el video